Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo el Cuerpo de Bomberos de Honduras en la parte económica, en la parte académica y en la parte de la carrera de bomberos y eso es lo que pretendemos con esta ley, el fortalecimiento en la parte económica y en la parte académica. Es correcto, en la nueva ley, en los artículos más adelante, como dije anteriormente, fue consensuada con los bomberos voluntarios, ellos van a poder ir ascendiendo, van a poder ir escalando, pero también van a tener sus derechos y sus obligaciones en base a un reglamento donde se va a regular como normalmente lo hemos hecho. La jerarquía queda igual, ellos pueden ascender hasta el rango general, eso ya está consensuado, o sea que la jerarquía es normal, nosotros no va ningún impedimento para que el bombero voluntario no pueda ascender. El Congreso Nacional buscará a través de la nueva ley de armas de fuego y municiones sacar de circulación a más de 700 empresas de seguridad que operan en el país de manera ilegal. Si sucede que algo que no existe no puede desaparecer, recordemos que si son grupos armados, no son empresas, entonces aquí lo que se trata no es que desaparezca nadie, aquí lo que se trata es que realmente aquellos que están ilegales busquen la legalidad, inclusive hay muchas empresas de seguridad privada legales que hoy por hoy no le pagan treceavo, catorceavo, vacaciones, prestaciones, seguro social, le cobran los uniformes a sus empleados, lo cual eso no es legal. Desgraciadamente esto ha incurrido por el simple hecho de que hay muchas personas involucradas las cuales pasan pidiendo sobornos y ese es el problema. ¿Dónde ha visto usted que una empresa de seguridad legal o cualquier empresa va a trabajar abajo de sus costos? Vía moción diputados solicitan la publicación en el diario oficial a Gaceta del paquete de amnistías tributarias. En el caso del Ejecutivo no entendemos por qué, me parece que es un acto de negligencia, porque si usted recuerda incluso durante dos veces se volvió a meter el proyecto de ley acá. Eso incluso lo que indica es el acto demagógico del Partido Nacional, el mismo Juan Orlando Hernández, que una cosa es lo que se plantea en el Congreso Nacional, se aprueban los proyectos de ley, sobre todo aquellos que benefician a la mayor parte del pueblo hondureño, y otra cosa es lo que hace él al darles el veto a estos proyectos de ley. Con las imágenes de Luis Fiayos para Hable, como habla, les informó Alex Cáceres. Resumen Legislativo Resumen Legislativo